Control de firmas a las 9 y media de la mañana. La salida la tendremos a las 10 de la mañana en el interior de la plaza. Orden de salida, tres primeros clasificados del IPE. Master 30, Master 40, Master 50 y Super 23. Y a continuación el resto de participantes del IPE. Tres primeros clasificados Master 30. A ver, Pedro Rodríguez, por favor, y James Occiobondi. Pedro Rodríguez y James, por favor. ¿Qué me di ahora todavía?